Hola amigos, bien, ha terminado el mes de enero y os vengo a hacer un resumen de lo que ha sido el entrenamiento para lograr mi objetivo de correr los 100 kilómetros en ayunas. Para quien no conozca este reto, os dejo por aquí arriba la etiqueta del vídeo donde hablo más en profundidad sobre él. En este mes, concretamente hace dos días, hice la última tirada larga hasta ahora, fueron 23 kilómetros y medio y para ello elegí un circuito un poco especial. Es un circuito que conozco bien porque le he utilizado otras veces cuando entrenaba carreras de larga distancia, ultratrail, etc. Los primeros 11 o 12 kilómetros es relativamente llano, con lo cual, aunque salga en ayunas, es muy fácil correr un ritmo fijo, mantener unas pulsaciones muy estables y hasta ahí bien. El problema es que a partir de aquí hay una subida bastante pronunciada. Una vez que se corona esta subida hay una sucesión de cerros y de altibajos que hacen que el ritmo cardíaco sea muy difícil mantenerle estable. Con lo cual, ese ritmo cardíaco sufre también esos altibajos y todo esto trae consigo que se requiera más energía en ciertos momentos de las que quizá pudiera dar nuestra propia grasa corporal y reclame más glucógeno de nuestros músculos. Por eso os digo que elegí este circuito a propósito para que, intentando mantener siempre un ritmo lo más estable posible, en el caso de la subida que fue muy pronunciada y tuve que bajarlo un poco para que no se me subieran las pulsaciones, pero en el gráfico que os voy a poner vais a ver cómo esas pulsaciones, aunque aumentan un poco en esa subida, no se salen de un rango que de alguna manera había establecido. Lo que sí varía bastante es el ritmo. Pondré también un gráfico con el ritmo solo para que veáis los continuos altibajos de ritmo. Bien, hasta aquí un poco la distancia. Ya a partir de este mes, cada dos semanas aproximadamente, haré una tirada larga, incrementándose cada vez más este kilometraje, y más que kilometraje el tiempo. Lo que me interesa es el tiempo que el cuerpo se mantiene, realizando un esfuerzo y en ayunas. Ya en esta salida me llevé también electrolitos, porque, aunque hacía frío, la temperatura estaba muy poco por encima de los cero grados, sí que sabía que esas cuestas y ese aumento de la frecuencia cardíaca iba a suponer que sudara un poco más, y quise llevarme, apenas fueron medio litro, de agua con electrolitos. Solo consumí la mitad porque, la verdad, es que tampoco requerí más. El entrenamiento, a partir de aquí, va a ser tres días a la semana. Un día de estos, como digo, será tirada larga. Cada dos semanas incrementaré la distancia o el tiempo, y la otra semana, pues, intentaré asentar lo conseguido hasta ese momento. Uno de los entrenamientos serán cambios de ritmo, o serán series largas, tampoco a muerte, pero sí para aumentar un poco la frecuencia cardíaca y mantener un poco esa chispa que el cuerpo sea capaz de mantener un ritmo, que es lo que pretendo el día de la prueba, de forma constante. El otro día, pues, es un entrenamiento casi regenerativo, podríamos decir. El ritmo es muy parecido al de las tiradas largas, sobre todo mientras entró en calor, y luego ya sí, dependiendo un poco de las sensaciones que tenga, pues, corro un poco más rápido, ¿no? Pero intentando no pasar de la hora a hora y cuarto como mucho. Luego hay dos días en semana, que sí realizo ejercicios de fuerza, pero no quiero realizar más días así para no fatigar en exceso el organismo. Este mes, en cuanto a la alimentación, ha sido un mes de reseteo general, es decir, he abandonado un poco la dieta cetogénica, en el sentido que he subido la proporción de carbohidratos, llegando incluso a 100 gramos diarios, casi todos los días. He utilizado tubérculos, sobre todo patata cocida. También he comido algo de fruta. Algunos días, incluso, el ayuno intermitente que vengo haciendo desde hace años, pues, le rompía y hacía tres comidas al día, desayunando, pues, fruta, normalmente kiwis con huevos revueltos. El objetivo de esto es que el cuerpo, cuando vuelva otra vez a la dieta cetogénica, vuelva a suponer un estrés para él. He comentado en otros vídeos que nuestro cuerpo se adapta a cualquier circunstancia y esto trae consigo también que algunas de las mejoras que se consiguen disminuyan, si no, incluso, en algunos casos, desaparezcan. Entonces, el ir sometiendo a estos estrés de forma periódica y paulatina al organismo hace que suponga un punch y que el cuerpo no se duerma en los laureles e intente mantenerse siempre alerta y con capacidad de adaptación a cualquier cosa que le queramos añadir. Y bien, por ahora nada más, os mantendré informados de cualquier cambio que, sobre todo, cualquier cambio de calidad que vaya a introducir en mi entrenamiento. He llegado ya al nivel de más de dos horas y cuarto, cerca de dos horas y media de continuo ejercicio sin meter ningún tipo de alimento. A partir de aquí va a ser interesante ver cómo el cuerpo se va adaptando a esa falta de alimento y cómo reacciona ante el entrenamiento. Os mantendré informados de todo ello. Hasta el próximo vídeo, amigos.